Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano a través de redes sociales y por supuesto en radio a través de Unánimo Deportes. Hoy tengo la visita, grata visita, de un histórico del fútbol centroamericano. Lo vimos brillar a nivel de selección, lo vimos brillar con comunicaciones, lo vimos en la MLS siendo el segundo guatemalteo que jugó en el fútbol de Estados Unidos y también ahora lo hace, bueno, que él me va a contar qué es lo que está haciendo ahora como directivo, como empresario, siempre ligado al fútbol y siempre siendo un hombre ligado a Guatemala. Martín Machón, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿cómo te va? Gusto de oírte. Muy contento, gracias por la oportunidad. Siempre el poder platicar de fútbol creo que es algo que motiva y que apasiona y pues aquí a las órdenes. Gracias, Martín. La pregunta obligada. Seguimos por último, o al menos yo supe de ti, al menos ligado antigua, entiendo que ya no estás ligado a ese proyecto. Cuéntame un poquito qué es lo que estás haciendo ahora. Sí, así es. A finales del torneo anterior tomé la decisión de ya no continuar en el equipo. Creo que cuando se tiene preparado un plan o hay una planificación y después se quiere cambiar y yo no estoy de acuerdo, creo que no debe hacerse a un lado y dejar que ellos continúen en su proceso. Y fue la decisión que tomé, lógicamente triste por lo que se había logrado y lo que estábamos haciendo y sobre todo también por las amistades que se dejan, ¿verdad? Los jugadores, el cuerpo técnico y la afición con la que al principio costó un poco porque pues no era el equipo que uno se identificaba aquí en Guatemala, pero que luego se fueron dando cuenta realmente el deseo que uno quería que las cosas salieran bien. Y entonces a partir de ello que me fui involucrando más con lo que es FIFA. Y entonces a través de eso logré entrar a dos cursos. Uno que es por parte de FIFA Legends, que era The Next 90 Project, un curso para exjugadores que el requisito era tener un partido de selección A, donde prepararte para el futuro. Y te daban durante un año ciertos cursos importantes que pues sirven para poder ir preparando cualquier negocio o empresa o sueño que algún jugador tuviera. Bueno Martín, me comentabas acerca de lo que estás haciendo con FIFA, pero bueno una perspectiva que yo estoy viendo es que te veo más como ejecutivo, como manager, como incluso como promotor de jugadores, no te veo como técnico. ¿Estoy en lo correcto? Fíjate que estoy más de ese lado. Sí tengo mis títulos de entrenador, tengo el título de entrenador de Guatemala, la licencia A y tengo la licencia A y pro de Argentina. Porque sí, sí igual tengo la espinita de en algún momento poder tener la posibilidad de dirigir. Fui asistente técnico precisamente para poder conseguir el título, había que sumar horas y entonces fui asistente técnico. Y sí me llama la atención, pero también la parte ejecutiva me parece súper interesante, es apasionante, permite realmente uno poder tomar decisiones trascendentales y que vaya mejorando al deporte. Entonces, en estos momentos, como te contaba, en este curso de FIFA de Club Management, muy contento y esperando terminarlo para después de ahí poder tomar una decisión. Martín, en Guatemala todos te ligamos a comunicaciones, ¿no? Fue tu equipo durante toda tu carrera en Guatemala, tuviste, tú tenga Alcasa, Aurora, pero obviamente habla de machón en Guatemala, habla de comunicaciones. ¿Algún acercamiento con comunicaciones, algún plan con el Club Blanco? No, de momento no, fíjate que sí, al final comunicaciones es mi casa y claro que uno como exjugador y lo que uno le dio al equipo y lo que el equipo también le dio a uno y la afición, claro que me gustaría, pero de momento ahí tienen un proyecto y van trabajando en ello y pues si en caso viene una llamada, definitivamente que la tendríamos como prioridad porque sí es el equipo que yo defendí sus colores por mucho y con el cual me identifico siempre. Martín, cuéntame un poquito, vamos un poquito en la historia, en ese viaje que nos gusta mucho, las buenas memorias. Recuerdo que hiciste una prueba con el Racing de Santander, con el Badajoz, luego regresa a Guatemala, haces comunicaciones y tu primer salto grande al extranjero es con el Galaxy de Los Ángeles. ¿Qué recuerdas de ese primer viaje al extranjero y cómo se dio ese viaje a la MLS? Sí, al final que es bonito recordar, son cosas que quedan bien, bien grabadas y mira, sí, yo tengo la oportunidad de ir a España por medio de unos amigos, hago la pretemporada con el Racing de Santander y el Racing de Santander justamente esa temporada sube a lo que es la Liga Mayor, actualmente la BBVA, o Santander, no me acuerdo cómo se llamaba en su momento, pero luego no tengo la oportunidad de quedarme ahí, ellos deciden contratar a un par de jugadores rusos, Rachenko y Popó, me acuerdo bien, y ahí es donde yo tengo la oportunidad de ir al Badajoz, en el Badajoz, sí firmo con ellos, pero no tengo realmente la oportunidad de desarrollarme y es donde me regreso a Guatemala y viene la oportunidad precisamente de poder irme a la MLS. Todo sale a partir de un partido de selección nacional en Estados Unidos y después de ese juego a mí me había salido en lo personal las cosas bastante bien y se acerca el presidente de la MLS en ese entonces, que era Sunil Gulati, y yo estaba con mis papás en el hotel y me habla de la intención de que ellos querían de que yo fuera a jugar a la MLS y es a partir de ahí donde se da esa posibilidad y me permite a mí empezar ese periplo en el extranjero que tanto había soñado. Martín, ahora las comunicaciones han cambiado, ¿no? YouTube, puedes ver a un jugador desde cualquier parte del mundo y en cualquier instante. En ese momento cómo, o sea, me contaste lo del Galaxy, pero luego para salir a España, por ejemplo, ¿cuál era el procedimiento? ¿Cómo te conectabas con los equipos? Bueno, fíjate que en este caso, en el mío, yo la conexión la hice por medio de unos amigos, unos amigos míos, realmente de mis mejores amigos, su familia es española y entonces a raíz de eso viven en Santander y ellos resulta que conocen a un directivo del club y ahí es como me hacen la posibilidad de que yo pueda ir a hacer la pretemporada y es donde yo viajo, incluso me estoy con ellos los primeros días en su casa y ya después me voy con el equipo a hacer la el trabajo, la pretemporada y bien, jugar partidos, la verdad que no se desentona, pero para mí era una experiencia muy nueva, totalmente diferente a lo que se hacía aquí en Guatemala y me demostró tal vez los años que íbamos atrasados nosotros en el trabajo físico, en el trabajo no solo físico de cancha, sino que también el tema de gimnasio, que era algo que aquí todavía no se realizaba en nuestros equipos y entonces me hace ver el hecho de que para poder seguir jugando afuera había que trabajar extra y que había que dedicarse y meterle bastante candela a eso y es a lo que empiezo a hacer y es donde sale esa posibilidad luego para ir a la MLS. Se habló mucho en ese tiempo, en ese tiempo todavía vivía yo en Guatemala y recuerdo que se habló mucho del tema salarial en la MLS, que obviamente al principio no era muy bueno. ¿Lo económico fue lo que influyó para que no sigas en el Galaxy o realmente pues ya no te convenció el proyecto? No, fíjate que yo, bueno, cuando estoy en el Galaxy, realmente lo económico fue segundo plano. Mi deseo era salir, ir al extranjero. Yo incluso en ese momento pues estaba arriba aquí en comunicaciones, pero entendí el abanico de oportunidades que se venía a la hora de poder tomar esa decisión y lo que podía crecer futbolísticamente y pues que eso iba a repercutir también en la parte económica. Entonces es cuando yo he decidido irme y estando en el Galaxy yo, pues bueno, uno hace muchísima relación y uno de mis mejores amigos de que hice dentro del fútbol, que es Carlos Hermosillo, él llega a jugar con nosotros en el 1998 al Galaxy y él hacemos la temporada y viéndome jugar es quien me dice, mira, no te interesaría ir a jugar a México y lógicamente era una posibilidad bastante importante para mí. En ese entonces la liga mexicana por lejos era la mejor del área y entonces es cuando se da la posibilidad para ir al Santos de Torreón y pues yo no dudo y en ese momento la MLS me da a préstamo para que yo fuera al Santos y contento también porque otra experiencia también muy importante. He tenido suerte que los clubes que he ido han sido realmente maravillosos. Estamos conversando con Martín Alejandro Machón, ex figura de fútbol guatemalteco, ahora también en un rollo de ejecutivo, empresario y también alguien ligado al fútbol. Saluda a toda la gente que está pegada a Unónimo Deportes Radio. Recuerden, esto es la sección FC Centroamérica. Martín, bueno, si hablas de tu llegada a lo que es el Santos de Torreón, de hecho estaba viendo unas, ahora que estaba preparando la entrevista, estaba viendo algunas fotos de antaño, que creo que también como dices, no te pueden tocar las fibras más sensibles. La gente se metió mucho contigo, o sea, la gente estaba en ese tiempo que Santos llegó a Liguilla, si no estoy mal, la gente estaba entregada al equipo y vos eras una de las figuras que la gente más apreciaba. Sí, no, mi paso por Torreón también fue maravilloso, fue bonito porque llegó yo a un equipo que estaba lleno de jugadores importantísimos, Miguel España, de ahí estaba el Tato Noriega, Jaret Borghetti, habían llegado extranjeros importantes como Hugo Marcelo Velar, estaba un croata, había llevado Elvis Raskovic, estaba José Miguel en el arco, Adrián Martínez, el Pite Altamirano, jugadores de mucha talla y que después de ahí llegaron a ser todavía mucho más importantes, ¿verdad? Entonces, para mí era muy clave la posibilidad de poder destacar porque yo siempre llevaba la intención, no solo por lo personal, sino que también por poner el nombre de Guatemala en lo más alto posible, ¿verdad? Siempre era el sueño que yo tenía y pues bueno, gracias a Dios, me fue bastante bien y tan así que en el, como en el tercer partido, es que salimos, estamos en casa, jugábamos, me acuerdo, contra Morelia y antes del juego, pues salimos ahí a la banca y de repente vemos una pancarta y con un grupo de aficionados, pero no logramos distinguirla desde nosotros porque estaba hasta el otro lado, en la parte como de preferencia y empezamos a ver y no teníamos nada, cuando nos dimos cuenta eran precisamente aficionados que me habían ya tomado cariño, se habían rapado, porque pues en ese entonces yo jugaba rapado y habían hecho una pancarta para apoyarme y entonces eran los pelones de machón, le habían puesto a la porra y entonces nos, a la fue una sensación impresionante, la piel de gallina, definitivamente y pues lógicamente en el camerino todos molestando de ver que a saber ni cuánto había pagado yo ya para poner afición y todo y fue una experiencia bien bonita y la verdad, algo que siempre queda guardado, que a través de ahora de la comunicación pues mantengo contacto con algunos de la porra precisamente a través de las redes y bueno eso también creo que al final me permitió a mí sentirme más cómodo, sentirme también como en casa y que yo pudiera dar un buen rendimiento para poder contribuir con el equipo y que pudiéramos llegar en ese entonces llegamos a semifinales de la liguilla, ¿verdad? De hecho vos rompiste por ahí un mito en el que siempre se decía y no se decía, así es porque yo también tengo muchos colegas mexicanos y entiendo pues que el fútbol centroamericano no está tan bien visto para ellos, ahora ha cambiado un poco las cosas pero en ese momento decir un jugador guatemalteco va a ir a México y va a ser figura era como una utopía, ¿no? Entonces vos rompiste como ese mito y por eso te decía, recordaba esas imágenes y sobre todo Santos que es un equipo que trata muy bien a sus figuras, a sus exjugadores, veía a Dolmo y Juan Flores visitar ahora por ejemplo Torreón y por decir algunos, ¿no? O sea, ha sido un equipo que sí se ha abierto mucho al extranjero y que también acoge mucho sus figuras. Sí, eso, mira, aparte de, creo que lo especial de Torreón es que la afición realmente te acoge, es un lugar que realmente te hace sentir en casa, la afición es muy seguidor al equipo, yo me acuerdo en esa época, salías en el carro y las casas tenían la bandera del Santos en sus casas, colgadas, era impresionante, me acuerdo cuando clasificamos a la liguía y pasamos cuartos que fue contra el América que pasamos, era una fiesta, toda la gente en la calle, celebrando, o sea, así muy muy futboleros, pero sobre todo muy muy identificados con su equipo, entonces eso hacía que también uno como jugador tenía que ver cómo ha dado un extra porque la gente se lo merecía, jugábamos a las cuatro de la tarde, aquel calor que estaba en el antiguo estadio y que era la casa del dolor ajeno, le decían, al antiguo estadio Corona y la gente llegaba desde antes de mediodía y estaban ahí a su lugar y esperara que nosotros saltáramos al campo y pudiéramos salir victoriosos, entonces muy especial, realmente la comarca es un lugar muy muy especial y que su gente lo hace aún mucho mejor. Le hiciste gol a la América, ¿no? En esa liguía, o me recuerdo de un gol fue al América, ¿no? Que tenía dos camisetas, ¿no? Te quitaste una. Sí, 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 justo tenía dos camisas porque habíamos visto, no me acuerdo, creo que Rivaldo lo había hecho, un partido internacional que habíamos visto, entonces yo por molestar le digo a Adrián Martínez, que era el portero, y al Pity Altamirano le digo, voy a otra camisa y se mataban de la risa, ya sé como, ¿qué vas a hacer? Y entonces digo, ahí van a ver, voy a hacer gol. Entonces, salimos, justo hago el gol, pero entonces de la emoción, en el estadio estaba, para la parte de preferencia, donde la malla no era tan alta, realmente, pero en la parte como de tribuna, la malla era mucho más alta, pero yo en mi emoción lo hago del lado de tribuna, el gol, y entonces salgo a celebrar y me voy quitando la camisa y me dejo ir para el lado de tribuna, entonces lo más divertido es que yo les contaba después que yo pensando y tratando de hacer un nudo la camisa para que ver de qué forma la iba a lograr pasar, porque dije, ahora solo falta que no la pase, y entonces me acuerdo bien que con todas las fuerzas la tiré y justo pasó, y cayó ahí con la afición, pero bonito, buenos recuerdos que, como bien lo decía, son momentos que quedan grabados y que uno puede recordar, revivirlos y volver a sentir esa emoción y pasión por un deporte que es tan maravilloso como el fútbol. Martín, ahora que tocas el tema de ser futboleros, yo tengo una idea y me dices si estás de acuerdo o no. Ahora que hablas de la pasión que se vive, por ejemplo, en Torreón y que se vive en el fútbol mexicano a nivel general, porque obviamente es gente que cuando dicen en Guatemala que somos futboleros, yo les digo, no somos futboleros, cuando no llenamos los estadios, cuando no estamos presentes, realmente nos gusta el fútbol es una cosa, pero ser futboleros no somos futboleros, ¿qué piensas vos? Mira, es un tema, es bien interesante la pregunta que haces, porque definitivamente que aquí en Guatemala han pasado ciertas situaciones en los estadios, pero me parece que si nuestra gente es un aficionado que conoce, que sabe bien todo, porque a donde vas saben los resultados, te dicen qué pasó, quién hizo el gol, todo, 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 realmente te lo conocen, pero sí creo que perdimos esa como mística, diría yo, de poder ir al estadio, y cada vez que uno va al estadio, sí es totalmente diferente a verlo por televisión, el juego, o sea, solo desde que uno entra al estadio, es otro ambiente, y entonces creo que ahí es donde el guatemalteco espero que poco a poco pueda retornar. Ahora, también los equipos deben generar ese espectáculo también para que el aficionado pueda ir, porque al final el aficionado paga un boleto y espera que su equipo dé su máximo esfuerzo, y aquí en Guatemala creo que se ha ido descuidando el tema de las gramas de los estadios, están, no están en buenas condiciones en algunos lugares y no se le invierte, el tema de jugar que ahora ha ido medio cambiando ya en varios, varios situaciones que se han dado, pero jugar a la una de la tarde no tiene razón de ser, pero nuestros estadios muchos no tienen iluminación, entonces no puedes jugar de noche, o sea, todo ese tipo de cosas creo que te van mermando el espectáculo y la gente creo yo que si uno invirtiera en ese tipo de infraestructura, podríamos lograr que el aficionado pudiera regresar y hacerle la parte ahora de show, de espectáculo y que puedan estar. Cuando juega Selección Nacional las entradas se acaban así, es impresionante también, ¿verdad? O sea, lo que Selección Nacional genera en nuestro país es enorme y la afición está al pendiente y con la ilusión de, de pues poder clasificar a un mundial y eso creo que también va a ayudar mucho a que los equipos se den cuenta y puedan ir jalando más, más afición a los estadios. Te decía la pregunta porque obviamente ahora eres directivo, ejecutivo y por supuesto lo ves de otra parte, ¿no? Y siempre es la queja, ¿no? De que el directivo o el ejecutivo nunca jugó fútbol en tu caso, pues yo creo que es lo contrario. Me hablabas de las amistades, me hablabas de las cosas bonitas que te pasaron y antes de ir con tema de Selección, que es una pregunta un poquito escabrosa, pero fue un tema que yo vi realmente a pocos metros, un clásico, un clásico 3 a 0 si no estoy mal, Germán Rubano, ¿no? Que era tu campeón en Selección, te puso un cabezazo, ya pasó el tiempo, ¿no? Pero no sé si se zanjó esa herida, si volvieron a hablar de eso, es porque obviamente hubo un distanciamiento, yo estaba a pocos metros y vi el caso que te pegó de mala fe, calentura al partido, como sea, pero cuéntame, ¿cómo terminó esa relación con Germán Rubano? Mira, bien, bien, lógicamente en el momento, pues uno se calienta y pues al final uno dice, bueno, ¿por qué entonces no lo hagas por detrás, sino que si hay algún problema, pues de frente, porque convivíamos en Selección también, entiendo también que los momentos son difíciles dentro del fútbol, al igual que en muchos deportes, existe lo que comúnmente el norteamericano le dice trash talk, y si al final nos vamos y se dicen cosas y viendo también, como yo le digo a mis hijos, miren, es que dentro del campo el que se enoja pierde, y es parte de eso, ¿verdad? Entonces, después con el tiempo, bueno, fuimos convocados a Selección, Miguel Brindisi era el técnico, nos sentó a los dos, hablamos, tranquilos, y a la fecha, si nos topamos, nos hablamos tranquilamente con el chino, el chino tiene una empresa de reparación de gramas de estadio, ahí me lo topé yo varias veces en Antigua, que nos estuvo apoyando y ha hecho una muy buena labor en otros lugares, y hace poco también, si hay algún partido, pues jugamos, no hay ningún problema, la verdad, con el chino, creo que ya quedó atrás, parte del juego, y en su momento, pues, calienta, pero después hay que hacerlo a un lado y seguir echando punta. Claro, de hecho, siempre comentaba con compañeros de contemporáneos que esas, tengo tres jugadas de cárcel, ¿no?, que he visto en mi vida, a pocos metros, y esa fue una de esas, pero mira lo que me estás contando, ¿no?, que curioso, ¿no?, que hubo una solución salomónica con Brindisi, quedó atrás, y la gente que estaba fuera, al menos mi generación, dice, no, pues no se hablan, están distanciados, porque obviamente fue una jugada, pero como ven, dicen, no, era una jugada de fútbol que tuvo que quedarse ahí, y hablando de selección, donde ustedes dos, pues, obviamente, eran lateral, derecho, izquierdo, tenían una, a mi juicio, una selección que debió ir a la Copa del Mundo, cuéntame, ¿por qué esa selección no fue a Francia 98, que creo que fue la selección en donde estuviste más vigente, y cómo ves el proceso de Tena actualmente? Sí, mira, la verdad que los hubieras no existen, pero hubiera querido tener la respuesta antes, y me parece que que nuestra selección nos tocó sufrir desde el momento en que un expresidente de federación decide que no participemos internacionalmente, y que nos deja realmente solo jugando la liga, y eso al final fueron alrededor de un par de años, vas en contra y vas tirando para atrás en lugar de ir hacia adelante, con respecto a los otros equipos de Centroamérica, porque también las otras selecciones tenían camadas importantes, ¿verdad? En el caso de Costa Rica con Medford, Fonseca, Ronald González, Mauricio Wright, Solís, o sea, tenían jugadores muy buenos, Honduras, Carlos Pavón, Tyson Núñez, Amado Guevara, o sea, camadas muy buenas, entonces creo que nos faltó tener, yo digo a veces un poquito de suerte, pero tal vez un poquito más de nosotros el push en poder haber hecho el gol cuando teníamos que haberlo hecho, y ahí creo que fue donde nosotros pecamos. Ahora, eso tiene que servir de experiencia para las nuevas generaciones, me parece, y es lo que uno platica con los jugadores, creo que el proceso del profetena arrancó bastante bien, desgraciadamente ahorita pues se tuvo un altibajo, que es normal en esto, pero me parece que también que es un punto de inflexión para él, y es un tema que él, con el conocimiento que tiene, tiene que lograr comprender más al jugador Chapín, y cómo se necesita realmente que ellos vayan evolucionando, entonces creo que a tiempo vino, menos mal nos logramos mantener en la Liga A de la Nations League, pero sí creo que él ahora empieza a hacer otro trabajo importante que es de poder observar a algunos otros jugadores, darle posibilidades a algunos otros, y también algunos con los que ha contado, también como que apretarles un poquito la tuerca de que aquí el 100% se da todos los días, y no es que porque ya me lo diste, entonces ya me quedé cómodo en selección, entonces creo que viene esa parte para aprovechar estos aproximadamente como ocho meses que se tendrán para estar listos para la eliminatoria. Martín, estamos encaminándonos al cierre de esta entrevista, te agradezco mucho, pero antes dos detallitos, o un detallito quizá en una misma idea, ahora que te preguntaba por eso de esa selección de defensa 98, que tuvo que lidiar con la tragedia del Mateo Flores, que obviamente nos oligó a jugar fuera, un error administrativo en Costa Rica, les cuesta el partido cuando estaban dominando a Costa Rica, recuerdo, Jorge Rodas estrella un balón en el horizontal, Loni saca uno del ángulo, tenía a Costa Rica contra la pared en su casa, con Medford, con Wright, con todos, luego llega el medio tiempo, señores, el partido está perdido por una mala alineación y todo se cae, ¿no? Y también hablaba de la falta de definición, que creo que también le hizo falta a este equipo, ¿no? Porque produjo, produjo, llegó, André Tiney, Tobago pudo ganar, no sé, cómodamente 5 a 2, pero bueno, pasa lo mismo. Hablaba también con Ronald González y Medford también hace algunos años que os encontré y platicando, yo siempre les preguntaba, ¿no? ¿Cómo ven de fuera a Guatemala? Y me decían, ¿sabes que Guatemala tiene algo? Le falta siempre suerte, la suerte que no tienen otras selecciones, aparte de lo futbolístico, que eso no llega, le falta suerte, lo ponen en un grupo complicado, el calendario, ¿y por qué te hago toda esta entrada? Porque nuevamente, falta de gol en la Liga de Naciones y el calendario a mi servicio más complicado, ¿no? Entonces, como que las cosas se repiten, ¿no? ¿Qué crees? ¿Es mala suerte ya? ¿Es nuestra maldición? ¿O cómo lo ves vos desde dentro? Bueno, mira, yo creo que sí nos ha afectado, definitivamente, y por eso te lo o sea, yo al final un poquito de suerte, que uno dice, bueno, es trabajo y te genera suerte, pero, pero sí hay decisiones claves que a veces uno no logra entender, pero mira, sí, yo creo que seguimos con esa falta de gol, que es importante, y y te digo, esa falta de gol es por hacer el gol cuando lo necesitas, o sea, vas ganando un partido 2-0, haz el 3-0, y se acabó el juego, no lo haces y entonces das vida, y ese tipo de cosas nos pasa mucho, y sí, el tema de los calendarios, me parece que esta última vez, yo sé que lo hacen en su sorteo, creo con CACAF, yo he dicho que con CACAF es la confederación que más cambia los torneos, o sea, ninguna otra confederación cambia tanto sus eliminatorias como se hacen acá, y entonces a veces esos experimentos creo que que al final todos deberíamos de ser tratados iguales, y desde mi punto de vista se ve como tratar de proteger un poco a los grandes, porque al final es importante que ellos también estén, y me parece que los que menos ayudan necesitan son ellos, y entonces sí, ahora que nos haya tocado contra un Panamá dos veces, en este eliminatorio me parece que no era lo justo, porque nosotros no jugamos contra un Martinica que por momentos tuvo chance de clasificar, y ellos se iban a clasificar y nosotros nunca los enfrentamos, entonces dice uno, eso ahí no hay una paridad realmente, que es lo que busca nuestro fútbol a nivel internacional, verdad, esa parte de justicia, y que sean los equipos que a través de del partido logren avanzar, entonces esperemos que ellos se vayan dando cuenta en eso, yo sí creo que aquí la federación nuestra está haciendo un trabajo importante de, que a veces tal vez no se oye, ni se sabe, pero un trabajo como atrás de bambolinas, de estar empezando a presionar, es cierto, somos una federación entre muchas, y pues nuestros, no nos presiden muchos éxitos, si lo quiere ver uno así, pero me parece que se está haciendo y empujando eso para para que sea todo más justo, diríamos, verdad, aunque después al final también nosotros si queremos llegar al mundial le vamos a tener que ganar al que se nos ponga enfrente, porque así va a tocar y vamos a ver cómo toca la eliminatoria, pero sí ilusionado, contento, emocionado definitivamente porque vengan ya las eliminatorias, porque creo que es una oportunidad de oro que tendrá Guatemala y que tendremos que estar todos apoyando Perfecto Martín, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad que un placer que hayas llegado aquí al blog centroamericano y la verdad que muy gratificante, pues recordar un poquito todo lo que ha pasado y por supuesto tu punto de vista para los que se pueden ir por la selección guatemalteca No, gracias, la verdad que agradecido Cristian por la oportunidad, siempre es bonito recordar y sobre todo siempre poder hablar de fútbol, un fuerte abrazo también a todos los hermanos chapines y centroamericanos que están en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, que siempre se les recuerda con gran cariño y cada vez que logro llegar por ahí trato ahí de ir a ver al Galaxy y de poder saludar a la mayor cantidad de gente que me tope, un fuerte abrazo y que esperamos pronto los resultados para nuestra querida Guatemala vengan y se den y logremos celebrar